Hay un lugar en el mundo, puesto en un lugar tropical del Caribe, movido por la bachata, lleno de la mejor combinación de colores que puede existir, sencillamente bello, como los colores de su bandera, mi hermosa patria, sencillamente caluroso, como el sol de sus azules playas con palmera o ríos de aguas dulces, sencillamente soleado, nubleado o tropical. Sin embargo, muy pobre y muy maltratado, como los presos pidiendo su libertad, sencillamente destrozado y deprimido, sencillamente desamparado y solo. Con sinceridad, tierra rica por todo lo que produce. Llena de frutas, llena de vida y una agricultura llena, llena de comida propia, como sus ricas habichuelas sureñas, como sus aguas dulces y saladas, y esos manantiales únicos en nuestra tierra, bajo las rocas, a la salida de las montañas, esas montañas que conservan tanto la fauna y la flora. País donde reina el canto de los pájaros, el olor a tierra mojada después de llovicinar, y presenciamos los mejores atardeceres desde cualquier techo, hermosa puesta de sol tras las montañas, y luego llega la noche. Y en lo que he hablado, existe un lugar en el mundo, sencillamente triste y desesperanzado. Alguna esperanza llegará. Lugar donde se lucha por el respeto de los demás. Donde un celular cuesta más que la vida misma. Donde ya la vida perdió su valor. Fue la madre, con lloro y tristeza, a recoger su hija muerta, la cual fue víctima de violencia. ¡Qué dolor! Todo queda en simples investigaciones por esta ser pobre. País dañado por la corrupción, el poder y el dinero. Sin dejar de un lado la avaricia y la falta de justicia justa. No podrá la madre volver a sonreír sin su hija, y sin por lo menos justicia. No será nunca igual. ¡Qué dolor! Donde la clase alta se aprovecha de la clase baja. Lo vuelven sus servidores y lo explotan sin compasión, abusando de sus condiciones y necesidades. Se creen que tienen el dinero suficiente para pagar por sus maltratos. Esta injusticia debe parar desde ya. ¡Qué dolor! Existe un lugar en el mundo que tiene que recuperar esos valores patrióticos, que nos caracterizaban y que se ha perdido. Con el paso del tiempo y con nuestro descuido, estad atentos. Debemos de volvernos más humildes en este lugar corrompido y abusado. Simplemente triste, deprimido y enojado. Entristecido y desanimado. Ya lo dije. Simplemente entristecido y deprimido. Desde lo profundo de mi ser expreso todo esto de un lugar, exactamente de sus pobladores. Pero no votemos por rendirnos. Luchemos por un mejor país para la nueva generación, aquella que es la que viene detrás nuestro. Levantemos la patria. Si ponemos de nuestra parte, podemos construir un mejor futuro para nuestra hermosa tierra tropical y nuestros hijos. Gracias. ¡Gracias! Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! resiliency